Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a tu canal Tu Destino Ineal, Negocios y Turismo. Mi nombre es Ricardo Sáenz y esta vez estamos en Chuachí, Cundinamarca. Chuachí es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado a 42 kilómetros de Bogotá. Su temperatura promedio es de 18 grados centígrados. En esta oportunidad llegamos al destino en vehículo particular, por lo que la duración aproximada fue de una hora. Sin embargo, diariamente salen buses de servicio público desde la calle Sexta con Caracas y su duración es de aproximadamente una hora y veinte minutos. Durante el recorrido se puede disfrutar de una gran variedad de climas y flora. Al llegar a Chuachí sienten la impresión de llegar a un destino de gente amable y calurosa. La plaza de iglesias se mantienen conservadas. No hay muchos hoteles, aunque en la ciudad recomiendo el hotel de una nueva. Sin embargo, a tan solo cinco minutos yéndose a las termales de Santa Mónica, encontramos un gran lugar lleno de naturaleza, colores y amabilidad, la posada Chuachí Minco. Cuenta con servicio de alojamiento en habitaciones o cabañas amplias y cómodas. Sin embargo, recomiendo que revise la norma técnica sectorial hotelera 007 y la 008, la cual habla sobre posadas turísticas, alojamientos rurales, requisitos de planta y servicios. Esto con el objetivo de poder incrementar la calidad y ser un referente en el municipio y visitantes. El gran atractivo, sin duda, son las termales que están ubicadas en el Hotel Santa Mónica, a no más de dos minutos de la posada Chuachimilco y a cinco minutos de la plaza principal. Si desea aprovechar al máximo, se puede hospedar en el hotel directamente o hacer un pasadilla durante seis horas. Chuachí cuenta con un buen comercio, entre ellos grandes supermercados, en donde pueden hacer las compras a precios cómodos y restaurantes. También hay restaurantes tipo piqueteadero y recomiendo el restaurante Chihuano, excelente atención, servicio y comida. Después de despedirnos de este hermoso destino, recomiendo mayor señalización turística, estaría bien que hubiera un punto de información turística y mejores vías. Antes de regresar a Bogotá, no recomendaron ir a la laguna de Ubaque, a 8 kilómetros del municipio. Es un atractivo natural increíble. Sin embargo, pese a las recomendaciones de no entrar mascotas, acampar y comida, los visitantes lo hacen y generan en ciertos lugares malos olores y contaminación. De igual manera, no hay ningún tipo de control en cuanto a capacidad de carga, policía de turismo o guías. Si desean que este tipo de atractivo sea sostenible, pienso que deben tomar las respectivas medidas. Finalmente, les recomiendo visitar estos municipios, seguir mi canal y más adelante estaré subiendo otros destinos ideales para compartir con todos ustedes.